Es una gran alegría porque además nos enteramos que es el primero del año de un total de 37 que ya tuvimos el año pasado así que estamos felices de que los jóvenes que son graduados de nuestra universidad y en particular de nuestro departamento se puedan incorporar en el mundo laboral. Realmente los jóvenes cuando ya están en instancias de formación que cuando están avanzados en el caso de Sergio ya está construyendo su trabajo final para obtener su titulación es vincularlos en la bolsa de trabajo y también convocar a todas las organizaciones del medio para que accedan y a través de esa unión entre las necesidades y las ofertas se puedan generar estas instancias que son muy productivas necesarias para los jóvenes y también para los empresarios porque le genera una vinculación con la universidad. El año pasado se firmaron 37 normalmente la duración es por un año o sea que los tenemos vigentes pero somos conscientes que en este año hablando con la subsecretaria de graduados del rectorado Cristina Uliarte hablamos de duplicar o triplicar está este esfuerzo porque sabemos que en el caso de las disciplinas de las ciencias exactas como es el área de informática de sistemas que el joven está terminando su carrera son requeridas en todos los ámbitos también en lo que es físicas y naturales como es el caso de bioquímica farmacia biogenética pero se advierte mucho de la necesidad de la formación en la cuestión tecnológica y bueno la idea es insertarme en la bolsa laboral para poder adquirir experiencia con temas relacionados a mi carrera voy a estar en la empresa Infocopy haciendo soporte técnico